bienvenido Vicente a las páginas de Metalerium es un gran placer hablar contigo acerca de Unbound and Terror y Golgotha dos bandas muy importantes dentro de la escena española especialmente soy muy fanático de Golgotha desde aquel melancólico que me ha hasta hoy en día soy muy fanático de esa escena bueno también hablaremos de otras cosas más de estos nuevos de estos dos últimos álbumes que estaban pronto a lanzarse de ambas bandas no este y aparte de eso también otras cosas metaleras por lo cual comenzaremos con una pregunta que está acorde a nuestros tiempos como como has estado dentro de estos tiempos bien caóticos comenzamos una pandemia comenzamos una pandemia ahora este estamos están comenzando una guerra en Europa hablé con Dave ayer ayer justo hablé con Dave Rotten me dice que las cosas están subiendo de precio en todo el mundo especialmente Europa está bien está viendo problemas económicos por este tema de la guerra y bueno y también hay más cosas y bueno nadie sabe qué va a pasar los siguientes años una invasión a una invasión zombie invasión alienígena las máquinas toman el poder ya estamos viviendo épocas de Hollywood pareciera bueno pues a mí realmente no no me ha ido nada mal o sea desde el inicio de la pandemia estuvimos en casa encerrados y fue pues bueno yo trabajé desde casa hice teletrabajo y de hecho me ha ido cojonudo porque me he quedado aquí en casa haciendo teletrabajo entonces tengo mucho más tiempo para poder trabajar en mis proyectos y bueno y a través de la pandemia pues la verdad es que compuse un álbum de Bisonte otra nueva banda que hice y luego pues ya me puse con Golgota y tal a ver la verdad es que económicamente las cosas se han cambiado son todo un poquito más caro en la forma de vivir pero la vida a mí no me ha cambiado mucho lo único que pues nada trabajar en casa que eso me ha ido muy bien bueno eso sí bueno ahora comenzamos primero primero con Abundant Terror porque Abundant Terror es una banda que nace en los noventas con el nombre de Putrefact Monstruosity en los noventas luego cambian de nombre de Abundant Terror y claro no ustedes lanzan un único álbum en mil novecientos noventa y ahora están por su tercer álbum en Echoes of the Spear en este dos mil dos mil son treinta años después que se tiene un tercer álbum de Abundant Terror entonces la pregunta va por qué la banda decide regresar en esta temporada con Fagin' Chaos hace dos años atrás cuáles han sido los motivos por los cuales te has animado a regresar primero con Abundant Terror después de bueno y creo que también va colinda bastante porque Obscura, Aposento, Necrofilia y todas las bandas de los finales de los ochentos, inicios de los noventas en España han regresado con justo no es prácticamente como una una tendencia que lo primero de España ha regresado también ahora regresar dentro del metal porque hemos venido a enseñar a los chicos jóvenes lo que es el auténtico old school del metal porque estábamos cansados de escuchar este metal moderno que están haciendo y todos nos dijimos vamos a venir a enseñarles bueno es broma no resulta resulta que es que bueno yo tenía golgota y y a través de unas personas que me de tailandia me dijeron para hacer camisetas de bomba de terror de nex of afliction y luego nos trae unos parches entonces me dijeron cómo es que una banda tan importante como española la primera banda en sacar un disco de metal y pioneras de metal no sigue y me animé y bueno a bomba de terror era yo al principio de bomba de terror soy yo ahora entonces monté la banda yo con gente nueva y me animé y entonces pues mira ahí estamos hemos sacado el fate in chaos hemos sacado el infernal jute men que es un ep con un tema en directo cuatro grabados y un tema nuevo y luego pues ahora reciente ahora el mes que viene sale el tercer álbum ya de un mundo de terror claro para hacer esta entrevista estuve escuchando nex of afliction nuevamente porque en los noventas lo escuché en su momento luego encontré una luego trató obviamente eso es normal tratas de encontrar las diferencias las como haces las comparaciones porque eso es normal nex of afliction era algo más áspero más crudo en aquellos en los noventas no que trataste de seguir en fate in chaos o sea algo también áspero crudo pero ahora con este este tú tratas le das otra otra perspectiva en la música tienes influencias de tus otras bandas se nota que hay en dos canciones en especial he notado que tienes influencia tienes pequeños ritmos influenciados por gólgota tienes también de 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 crafte de tu otra banda tienes algunas partes que se parecen por ahora a eso voy haz con por qué decidiste darle un nuevo sentido a este edco de esper comparado con tus dos previas producciones porque no se parece tiene lo que tiene como se ha formado unbound terror pero ahora has comenzado a como a correr con reconectar las influencias de tus otras bandas y a y hacerlas forma formar las partes de echoes of the spirit no bueno el caso del siguiente que cuando tú eres guitarrista de una banda y tocas entre un montón de bandas tu estilo está ahí o sea palmao no a ver si es verdad que este nuevo álbum es de muy diferente a los anteriores muy muy diferente sobre todo en lo que dices hay muchas influencias de de bandas como golgota de crafte pero también hay muchos temas que suenan un poco a un bonde a eso para fritio no sea ese estilo mío no no lo voy a quitar nunca o sea yo tengo clarísimo lo que va a ser un bonde terror nunca voy a cambiar un bonde terror hacia un estilo mucho más técnico mucho más diferente puede ser que cambia algunas cosas y puede ser que si haya tenido unas influencias de golgota pero pensemos que golgota no es una banda de doom melódico es una banda de doom death entonces hay ritmos que son como muy lentos muy pesados que ya en un bonde terror en el fetting en el anterior álbum ya usaba sabes o sea vamos a decir que soy el compositor de todas esas bandas único compositor entonces es evidente que al final tenga influencias de mí mismo no pero bueno tengo que decir una cosa yo en el nuevo álbum me he basado en mis bandas de siempre en wall trover en morbid angel yo escucho mucho de metal de los 90 sabes mucho de metal ese y yo te puedo decir que hay gente que ha escuchado algún que otro tema y me ha dicho uy pues hay que hay influencias de de los 90 digo sí claro sí pero bueno no te voy a decir y si es verdad que sí que verdad que hay una mezcla de crapte de golgota y un bonde terror y es un cote era ahí pero bueno es vicente para allá claro eso es el compositor claro esto es lo que digo exactamente en la reseña del último álbum que ya está publicada en la web especialmente si es que si todos los dos los dos temas rotting myself and hypocrite ignore tienen esencia de golgota ese es clarito ese hay sus partes golgota o como también tienes tu parte de crafted en la en en organic ways es clarito ese es ese es como alguien que conoce más conoce otros otros proyectos sabe que hay una influencia no ahora de por qué el al sentido de la pregunta era por qué de justo decidiste tomar estos elementos para hacer y obviamente también la reseña lo digo es normal es normal lo que acabas de decir es normal que como ser ser protagonista de las tres o cuatro bandas con visón temas es normal que te sientas influenciado por tus otras bandas eso es completamente normal eres el compositor de las cuatro eso es normal ahora entonces por eso por qué ahora decidiste darle un poco más de aunque no lo creas este ecos of despair tiene un poco más de modernidad si lo comparamos con tus dos primer discos porque has dejado tu lado áspero tu lado áspero y tu lado crudo ahora es un poco más es más moderno obviamente con influencia de los 90 pero un poco más moderno bueno a ver sí vamos a ver respecto a lo que tú dices de la pregunta que a lo mejor no te ha contestado vamos a ver yo cuando compongo no pienso en bandas que me gusten sino me dejo llevar por lo que yo siento no y en ese momento me sale un riz en el cual se puede parecer a golgota pero yo en ese momento no lo pienso porque es mi forma de tocar pienso que encaja en ese tema de un bond de terror y después cuando lo escuchas puedes decir sí suena a golgota pero de todas formas me estoy copiando a mí mismo entiende lo que decir hay bandas hay bandas que suenan a otras bandas descaradas hay bandas que dices esto suena a vez o sea son los mismos riz que dices bueno a ver yo no soy original no lo soy ni pienso ser original en este mundo pero sí a lo mejor puede ser que en este último año haya trabajado en esas tres en esos tres discos se haya trabajado en decrepit haya trabajado en golgota ya trabajamos de terror a la vez se haya hecho hay un cóctel sin querer pero el cual no me siento insatisfecho y a lo que dices tú que suena un poco más moderno no sé exactamente a qué te refieres puede ser que a lo mejor la producción pueda ser un poco más limpia más limpia pero vamos a ver que es que es que los tiempos de ahora a ver yo podría haber hecho una producción más sucia claro que sí pero yo estoy contento con esta producción lo he hecho yo la he producido yo lo he mezclado yo lo he hecho yo y yo no lo veo tan limpio lo veo un poco no es el sonido de todas las bandas que están saliendo ahora en el 2020 sabes que todo es acá está todo suena igual no lo mío es es un poco más suciente vale que es más claro porque no ha utilizado la distorsión que se utilizaba antes he intentado utilizar guitarras con menos distorsión para que le dé más fuerza he aprendido a buscar unos sonidos en que no todo es brutalidad sino marcar un poco más todo para que la gente diga un poco más las guitarras y diga ahí está haciendo este ritmo está aquí haciendo este he tratado de hacer eso en ese en ese aspecto de lo que es la producción sí que es un poco más moderno pero evidentemente no puedes tenemos unas herramientas y tenemos que aprovecharlas entiende no es si entiendo perfecto el sentido entonces no 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 me gusta a lo mejor pensar que yo he hecho una producción una súper producción para un montón de terror no no lo he hecho una súper producción creo yo creo que he hecho una producción que suena dura pero a la limpia a la vez pero bueno es porque es muy difícil ahora hacer algo guarro y sucio como en eso fa fricción claro no sé es que no no es la misma forma de grabar que piensa que yo yo llevo 30 años haciendo música y mi primer estudio cuando me metí hace 30 años grabamos con una bobina no grabamos ni con claqueta y tú ibas allí con un metal son quien usa metal son ahora sabes o sea la guitarra se intenta que el sonido sea duro sea fuerte vale hay producciones como bandas de ahora por ejemplo yo que sé escuchas bandas de ahora de death metal y a veces yo sé que las vemos demasiado limpias en comparado con el modelo de terror por ejemplo yo escucha el último de benediction es un lp muy bueno la producción es muy limpia escuchas el último emulation y ya es muy bueno y la producción es muy limpia yo no he intentado hacer eso intentado ensuciarla un poquito sabes pero a la vez sale así ya no puedes hacer hoy en día con las herramientas que hay ya no puedes hacer que suene eso es muy difícil eso sí eso sí eso sí entonces bueno tienes como como tú mismo lo dijiste tienes más de 30 años haciendo música estás en este mundo del del metal español cómo ves este resurgimiento de las viejas bandas españolas no has visto que necrofile ha regresado aposento está con tres álbumes o obscura regresó con primer álbum ustedes también han regresado y todo eso no sé prácticamente que y bueno y aparte de eso que te brote con street music ha estado reeditando y recompilando demostraciones como human remains así bastantes ideas de que la escena de metal española en un momento tuvo un algo algo presentable y luego ahora están regresando con fuerza no prácticamente hasta han hecho un festival muchas bandas a bulse de este necrofilia obscura aposento han tocó en un festival hace un par de años atrás la rememorando que es un como el regreso de las van de las primeras bandas de metal de esa época a ver lo que pasa es que bajo mi opinión o sea yo voy a dar mi opinión no será de los demás aunque yo estoy en contacto con ellos porque son amigos de toda la vida de hecho hemos tocado con escudo y hemos hecho así cuatro cuatro conciertos y tal pero mi opinión es que cuando salimos a un bonde de terror necrofilia obscura human west a bolset en aquella época españa está un poco como abandonada en europa sabes éramos conocidos a nivel español pero todavía lo internacional yo creo que nos veían como no sabía muy bien lo que había entonces dave hizo un gran trabajo con las bandas pero no había lo que había ahora entonces yo creo que nos quedamos como un poco todos como decepcionados a lo mejor nos quedamos ahí dejamos las bandas bueno yo sí con golgota no sé los demás que hicieron pero creo que de ahí fue el percusor de que muchas de esas bandas como necrofilia y oscure fue el percusor de decir vamos a hacer un nuevo alzamiento algo así no se me da esa sensación no lo ha hablado con él pero me da esa sensación porque cuando hablé con él me dijo ostras tío pues si haces un bonde de error fichas con nosotros porque ahora voy a sacar necrofilia para sacar oscure y sacaría todos los clásicos y aposento y digo pues mira de acuerdo perfecto me parece bien y yo creo que ahora los viejos la vieja guardia vamos a llamar así pues hemos vuelto a salir porque tenemos una oportunidad de ofrecer nuestro nuestro material al mundo de otra manera con internet con facebook con gente como tú sabes que ahora mismo en donde uno se mueve más por todo que no antiguamente claro que creo que es así vamos es una teoría mía que tengo yo podría decir no sé no sé qué podría decir pero no puedo decir nos hemos llamado todos por teléfono vamos aquí a enseñar a estos jovencitos lo que es el de metal no claro aunque sea verdad claro claro y entonces ahora este podríamos decir que entonces este acos of the spear fue compuesto durante y la transición de esta pandemia o quizá ya tenías estos reyes mucho antes de fading chaos no 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 yo no trabajo así yo yo no tengo nada guardado yo cuando digo voy a hacer un álbum lo hago y me tiro el tiempo que me tengo que tirar y me dedico a él completamente bueno hice el álbum de bisonte el primero luego dije bueno pues venga voy a hacer el álbum de gólgota me hago me hago mis demos me regrabo todos mis demos grabo todos los temas se lo paso a los chicos y luego hice el de un mundo de terror a ver compongo así sí piensa una cosa en lo mejor en dos años pues he hecho todos los álbumes entonces está bien está bien entonces bueno como sabrás estamos viviendo en los mundos en el mundo digital ya es inevitable tú también dijiste que los tiempos han cambiado ya no puede ser lo mismo que antes bacán y se sabe toda esta situación ahora dentro de este aspecto sabes que la nueva generación hablando de o sea hablando de menores de nosotros de menores de 40 años hasta posiblemente menos de 30 años hablando de personas de 15 20 o más 25 años póngalo ponlo hasta ahí estas nuevas personas se han acostumbrado a escuchar la música a través de las plataformas digitales con youtube etcétera etcétera y bueno hay por ahí más ahora vamos a centrarnos en este tema para ti cuál es la canción más representativa de ecos ecos of despair para decir esta canción es la que representa todo el álbum porque porque prácticamente está estas entrevistas o estos ya lo ven en su mayoría lo ven personas como saben pero por qué me lo pone muy complicado eso no justo que me hagas eso con qué te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa orgánico es para mí es un temazo orgánico es tiene la fuerza tiene la rapidez tiene las partes lentas y tiene es un temazo por ejemplo la es opulisher me parece un temazo también un tema directo sencillo a muerte yo creo que los tres ingles representan exactamente lo que va a ser el álbum de un montón de terror vale antes me has comentado el tema rotting misery es verdad pero tiene serie tiene un comienzo que te puede recordar mucho a golgota pero bueno a mí me encanta sabes por qué porque la gente que escucha un montón de terror dirá usted es terrible me gusta y la gente que le era críticas de otras personas donde ponga que suena golgota escucha la golgota y es mi otra banda entonces estaré dando promoción entonces yo creo que las los temas que más me han más representativos del álbum son esos tres singles que han salido el gani west el liar punishment y el otro el hipócrise ignorendo también hay temas buenos como incluso dispé no si se ha escuchado el disco entero y bueno hay temas rápidos hay temas muy un mundo de terror antiguos hay temas que hay de todo si es un poco ha cambiado un poco pero yo creo no a ver siempre los músicos tendemos a decir el último álbum es el mejor vale no no se trata no se trata de eso para mí lo que voy a decir es este último álbum de golgota de un montón de terror es como más trabajado es más es más o sea la vuelta después cuando con el fit in caos fue un poco pues eso un poco caos pero bueno fueron buenos temas pero este lo hemos trabajado más hemos trabajado más yo he hecho los temas los he trabajado he intentado no cambiar sino me he dejado llevar por mis influencias que son yo mismo no sé cómo diciendo no trato de ser no trato de ser aquí un como si fuera grande pero es a veces pasa yo a veces estoy con mi mujer escuchando música escuchamos grupos de de nuevos esto suena de ed y esto es una maravilloso y esto suena a tal y yo digo está bien porque las influencias están ahí y a mí me daría igual que me dijeras que te trozos una voltrope tío es mi influencia sabes tengo mi derecho a hacerle mi cabeza pero es verdad que este último álbum me dejado mucho llevar por lo que te he dicho por porque he hecho de crape de hecho golgota y he hecho un montón de terror a la vez y entonces a lo mejor se ha mezclado un poco todo y ha salido pues ese missing ahí no sé a ver cuando la gente escuche el nuevo de golgota a ver qué dice también a ver si dice uy pues hay cosas que se parecen a un montón de grabas venezolanares es algo cierto que la mayoría de bandas en el mundo dice que el último álbum es el mejor trabajo hasta la fecha ese es algo como que no es así pero claro claro pero es la novedad y es la forma de promocionarte vale yo lo voy a decir y te lo voy a decir no es mi no es el mejor álbum hasta la fecha para mí los tres álbumes son muy importantes son tres álbumes que he parido y he trabajado mucho en ellos ya está simplemente el último es una novedad es un poquito como tú has dicho que me ha encantado la opinión que has tenido porque es una opinión muy muy buena de decir es distinto porque a mí me gustan esas cosas me gusta la gente que es clara como tú claro no me gustan no me gustan ni las palmaditas en la espalda y me gusta por ejemplo la gente que simplemente habla mal de tu álbum sin haberlo escuchado simplemente por hablar mal que no es mi caso yo nunca he oído hablar mal pero hay gente que lo hace sabes que por ejemplo tú haces un tema no y el tema suena bien y te pueden decir ostras este tema suena cojonudo vicente me encanta pero esta parte es un poco floja dices vale pero el tío que te empieza diciendo esta parte floja dices hostia aquí ya no es una crítica es un ataque claro es algo personal a ratos eso es cierto es decir ahora sí ahora vas ahora bueno tendrás muchas opiniones dentro de este tema y habrás chocado con estas opiniones qué opinas de aquí pero soy una persona que acepta todas las opiniones porque todas las opiniones negativas son constructivas siempre y cuando siempre y cuando sean opiniones realmente dedicadas a por ejemplo me ha encantado que me dijeras hay temas que me recuerdan a golgota hostia eso ha sido una opinión positiva o sea una cosa buenísima o sea alguien se lo puede tomar a mal pues no no puede ser yo me tomo bien porque digo muy bien este hombre se da cuenta ha escuchado los temas a ver cuántos van a pensar como tú claro entonces dentro de este tema tú qué opinas de aquellos fanáticos y los reseñadores que dicen que el mejor trabajo de la banda siempre siempre va a ser nest of affliction ya habrás topado con ellos porque hay siempre gente que es cerrada hay gente que hay gente que como como todo en todo el mundo metal además tú también como ser amante del del metal del rojo de otros estilos más que escuches siempre piensas que los primeros álbumes de la banda son los que guardan la mayor esencia la mayor la mayor la mayor todo eso es normal es prácticamente es prácticamente músico como músico el primer álbum es donde realmente el músico está tan ilusionado que puede hacerlo de una manera muy 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 consciente pero para mí nunca los primeros álbumes han sido mis preferidos en aero mayden es el segundo en acds el back in black en el molesto si es el primero pero también me gusta mucho el anterior yo no soy así que sí quiero ser estos tru metal se van tru metal son algo así tru metalero tru de metal eros que el primero todo el otro es una mierda pues yo les digo que me parece perfecto que muchas gracias porque hicimos mucho trabajo en el primero y estoy súper contento de que me digas esto ahí te quedas ahí lo tienes lo puedes escuchar hasta reeditado lo puedes comprar también que incluso a veces no lo quieren comprar porque está reeditado pero no me molesta a ver no me molesta cada uno tiene su opinión y cada uno hay que respetarla y yo en esas cosas no me meto si hay gente dice es que lo que hacéis ahora es malo no tiene nada que ver con lo anterior pero digo pues mira es lo que estoy haciendo ahora y si te gusta lo primero pues te lo agradezco de corazón porque también es un buen de terror pero no no suelo meterme mucho en estas cosas porque con la edad que tengo con la edad que tengo ya respeto todas las opiniones siempre y cuando como te he dicho antes no sea una opinión para joder o hacer daño no porque a ver no es que me haya pasado a mí pero veo muchas veces a gente que insulta a otras personas porque les tiene envidia o porque les tienen celos cuando hacen música y yo digo pero por qué sabes no me gusta claro en eso sí en eso sí entonces vamos a estar vamos a estar cerrando el tema con el don de terror y cuáles son los los planes futuros que tienes para este echos of the spirits quizás más conciertos videoclips porque quien sabe no quien sabe una próxima gira estadounidense o latinoamericana quien sabe a ver las cosas están muy difíciles ahora mismo vamos a hacer la presentación en en españa en tres sitios madrid barcelona y mallorca porque nosotros vivimos en la isla no sé si lo sabías somos de una isla de baleares y entonces a ver te ves una cosa españa tiene sus conciertos tiene sus festivales pero no cuenta mucho con el metal entonces tenemos que hacer un mínimo de actuaciones en sitios grandes y que nos vea gente o sea lo que no podemos hacernos es irnos a palencia y tocar delante de 10 personas y pegarnos unos viajes de avión y tal y y gastos o sea nosotros no ganamos dinero con la música tampoco perdemos porque lo mínimo que pedimos es los gastos o sea un poquito de caché pero no es bestia los proyectos de ahora son esos son tres actuaciones tenemos el 5 en madrid luego tenemos el 12 en mallorca y luego tenemos el 18 en barcelona en la sala grande de hacer la presentación del álbum y el año que viene pues ya tenemos varios pequeños festivales bueno festivalitos así hablados pero bueno no puedo decir nada porque nunca se sabe hasta el último momento si es verdad o mentira esas tres fechas ya están confirmadas y sí y posiblemente hagamos otro vídeo es una forma de promocionar mucho a la banda a la gente le gusta a la boca a la baby y Gracias por ver el video.